Muy bien, continuamos. Entonces, es así como se analizan los compuestos. Esto tiene amplias aplicaciones. El polarimeto tiene amplias aplicaciones para determinar concentraciones de compuestos asimétricos. Por ejemplo, en la industria azucarera, o la industria de los perfumes, tiene amplias aplicaciones para determinar concentraciones en una solución. Bien, y podemos ver aquí que, por ejemplo, el 2-butanol, la rotación específica, es de 13.5 grados. Uno, el que lo gira de forma positiva, 13.5 grados, y el otro lo gira en sentido opuesto, hacia la izquierda, pero la misma cantidad en grados. O sea, porque difieren en la rotación, pero es la misma cantidad. Uno lo gira en un sentido, y el otro lo gira en sentido opuesto. Originalmente, pues, el polarímetro, el sentido de la rotación, se utilizaba para determinar si era de origen, el que era de origen natural y el que era de origen sintético. O sea, porque las plantas de origen natural, nada más se sintetiza uno de los dos. No se utiliza, la naturaleza es enantioselectiva. De la enantioselectividad tiene su función. Eso lo habíamos explicado en los videos anteriores. O sea, dependiendo de su forma, de su estructura, de la orientación a los átomos, es la función que tiene. Entonces, en la naturaleza no se hace la mezcla racémica. O sea, las dos. Se hace nada más uno. Entonces, de la fuente natural podemos identificar, por ejemplo, el que la gira en sentido positivo. El otro podríamos, que lo gira en sentido opuesto. Pues, al menos no la misma fuente. O sea, la misma planta o el mismo organismo. O sea, lo puede sintetizar, pero otro organismo. No el mismo, porque la naturaleza es enantioselectiva. Antioselectiva, nada más sintetiza uno de los dos. Muy bien. Tenemos acá otro ejemplo, el ácido láctico. El ácido láctico de la leche tiene una rotación. El ácido láctico, producto de la degradación de azúcares en el organismo. Cuando, por ejemplo, hacemos ejercicio y no tenemos muy buena oxigenación. Se degrada, los azúcares se degradan a ácido láctico. Y esos son los que causan lesiones en los músculos. Y por los cuales, al siguiente día amanecemos muy adoloridos y eso. Entonces, tienen rotaciones diferentes. El de las bacterias y el de los músculos. Bueno, no sé si uno corresponde al otro. No sé cuál de los dos corresponde a uno, pero es así. Muy bien. Y la rotación. Estos números de grados. Se llama rotación específica. La rotación específica es una rotación que se observa. Y esto lo van a encontrar ustedes en la bibliografía. Hay tablas para eso. Y están estandarizados. Son condiciones estándar. Le llaman. Utilizan una fuente de luz de sodio. Una lámpara de sodio. Y a 25 grados tiene que ser esa rotación para poder determinar. Porque la rotación depende de la temperatura. Porque la densidad de las soluciones está directamente relacionada con la temperatura. Por eso también es así. Entonces, es a 25 grados. Tomada a 25 grados. Y con una lámpara de sodio. Esas son las condiciones estándar, jóvenes. Tenemos aquí una fórmula. Vean, una fórmula. Tenemos que la rotación específica es igual a la rotación observada por la longitud de la celda por la concentración. Entonces, vean. Entre corchetes. Esto se refiere a rotación específica. Esta es la longitud de la luz de la fuente de sodio. De la lámpara de sodio. Que son... Se utiliza la longitud de onda de 589 nanómetros. O sea, cuando ustedes vean condiciones estándar, se refiere a condiciones estándar, se refiere que se utilizó esta fuente. La temperatura debe ser a 25 grados centígrados. Esas son las condiciones estándar. Esta es la rotación observada. Es la que nosotros observamos en un polarímetro. La longitud de la cubeta o la longitud de la celda que está en decímetros. O sea, en 10 centímetros. O sea, en decímetros está así. Se aplica. O sea, cuando ustedes vean la rotación específica de una molécula, este... Casi siempre se utiliza... Si no ponen la longitud de la celda, quiere decir que se utilizó una celda de 10 centímetros. Si ponen menos, si ponen .5 decímetros, quiere decir que se utiliza una celda de 5 centímetros. O si ponen 2, quiere decir que se utiliza una celda de 20 centímetros. ¿Por qué se ponen celdas más grandes o más pequeñas? Bueno, depende de la concentración de la muestra. A veces la muestra está muy oscura y no va a pasar la luz por tanto trayecto. Entonces se hace más corta. O a veces la concentración está muy diluida. Entonces hay que utilizar una celda más larga para alcanzar a ver la rotación. Y la concentración está en gramos por mililitro. Es así, jóvenes. Entonces, esta fórmula es la rotación específica es igual a la rotación observada entre la longitud de la celda por la concentración. Miren, aquí tenemos unos ejemplos. Dice, en una práctica de laboratorio se llevó a cabo la extracción del mentol de un kilogramo de hojas de hierbabuena. El compuesto extraído se mezcló en un litro de disolvente. Se tomó una muestra y se analizó en un polarímetro en condiciones estándar. O sea, a 25 grados centígrados y utilizando una longitud de ondas de 589 nanómetros. Bien, dice, si la rotación observada fue de menos 11.3 grados y la rotación específica del mentol es de menos 50 grados, determina la cantidad de mentol extraído. O sea, la cantidad del mentol extraído en un kilogramo es la cantidad que se extrajo en el último del disolvente. Entonces, es relativamente sencillo. Tenemos que la concentración específica es igual a la longitud de la celda, bueno, es en condiciones estándar por la rotación observada entre la longitud de la celda por la concentración. Entonces, aquí dice que conocemos esto y conocemos esto. Si dicen condiciones estándar también conocemos esto, lo que no conocemos es la concentración. Esta la podemos pasar para acá y va a quedar que la concentración por la rotación específica es igual a la rotación observada entre la longitud de la celda. Esta la pasamos al otro lado, bueno, esta la pasamos para acá, está dividiendo, la pasa multiplicando. Esta está multiplicando, la pasamos dividiendo. Entonces, la concentración es igual a la rotación observada entre la rotación específica en condiciones estándar. Ya dijimos que es la longitud de onda por la temperatura y por la longitud de la celda. Si vuelvo a repetir, si no especifica, si dice condiciones estándar, entonces quiere decir que la celda que se utilizó es de 10 centímetros, o sea, un decímetro. Aquí ya nada más sería sustituir. Tenemos esto es igual, es 11.3 entre 50 por 1. Esto es igual a 11.3 y aquí es menos 50. Le quitamos el menos porque está arriba y abajo. 11.3 entre 50, 11.3 entre 50. Y entonces, la concentración dice que gramos por mililitro nos va a dar. Perdón, sí, gramos por centímetro cúbico. Es así, así está expresada la concentración. Entonces, pues ya nada más sería hacer la operación. Y vamos a obtener que la concentración nos expresa que, o sea, mencionamos en la fórmula, dice que la concentración que resulte va a ser en gramos por mililitro. Ya nosotros de ahí podemos sacar concentración en moles, concentración, este, ya podemos, o porcentajes. Eso ya es relativamente fácil, jóvenes, este, hacerlo. Si el ejercicio lo pide, pues ya ustedes, si es un kilogramo de hojas, ¿cuál es el porcentaje de, este, que se obtiene? Y vamos, porque es gramos por mililitro. Si es un litro de la solución, pues nada más sería multiplicar por mil. Lo que nos salga va a ser gramos por mililitro. En cada mililitro hay esa cantidad en gramos. Luego hay que multiplicarlo por mil, porque es un litro de la solución, dice, en un litro de disolvente. Entonces ya eso, ya, este, si queremos hacerlo ya en, en, en porcentaje, pues eso era un kilogramo de la, de la muestra. Es así. Ustedes pueden hacer estos otros, este, ejercicios. Es relativamente fácil, jóvenes. Igual acá están otros ejercicios, eh, que pueden, que pueden, este, utilizar. Que pueden utilizar para practicar. O sea, es la misma fórmula. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver, este, en este caso, eh, para determinar, que, que en antiómeros. O sea, nosotros ya dijimos que un par de enantiómeros son la imagen en el espejo uno del otro. Pero, ¿cómo podemos identificar, o cómo podemos saber, que enantiómero tenemos? Este, que enantiómero está en un lado del espejo, y que enantiómero está en el otro lado. Anteriormente, pues se determinaba el sentido de la, de la rotación. Y se ponía positivo o negativo. Así los identificaban. O sea, generalmente era para determinar la fuente. Por ejemplo, ustedes van a encontrar que los azúcares siempre tienen D, D, glucosa, D, fructosa, D, así. Y los aminoácidos es L. Pero, eh, es lo mismo, ¿no? Desde, de, de, hacia dónde gira la luz polarizada. Es de estrógiro. Hacia la derecha. Y él es, eh, levógiro. Hacia la izquierda. Entonces, este, pues era todo lo que decía. Lo que podían, este, decirnos. O sea, hacia dónde rotaban la luz polarizada. Sin embargo, usted, hay un libro, hay un artículo en la bibliografía. Can, Ingol y Prelog. Creo que se escribe así. Can, eh, Ingol o algo así. Y, este, Prelog. Es algo así. Este, es un, un, este, un artículo que determina los diferentes descriptores estereoquímicos que se utilizan. Y en qué, en qué, este, caso se aplica cada uno. Cuando tenemos imágenes de una molécula, un par de nantiómeros de una molécula que son imágenes de espejo una y la otra, se utilizan los descriptores RIS. Cuando, este, entonces. Bien, pero, ¿cómo podemos saber qué, qué es descriptor ponerlo? Se le llama configuración. Cuando determinamos si es R o S, decimos, tiene la configuración R o la configuración S. Pero, ¿cómo, cómo podemos determinarla? Miren, lo primero que tenemos que hacer en, en, este, en una molécula asimétrica es detectar el centro asimétrico. Generalmente, ustedes lo van a ver en la, en la literatura o en los libros con un asterisco. Ese, este disco quiere decir que ese carbono o ese átomo es asimétrico. Bien, una vez que ustedes ya determinan, identificaron el compuesto, el centro asimétrico o el átomo asimétrico. Lo siguiente que van a hacer es identificar los sustituyentes. Un átomo, ya vimos en, en videos anteriores, que para que sea asimétrico tiene que estar unido a cuatro átomos diferentes o a cuatro grupos diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer es, este, identificarlos. Una vez que ya los identificamos, hay que clasificarlos. En este caso, tenemos un carbono que tiene flúor, bromo, cloro y yo, este, hidrógeno. Entonces, lo que vamos a hacer es clasificarlos. En este caso, pues vamos a darle un orden de prioridad. Al más prioritario, al que tiene mayor peso atómico, porque son átomos, le vamos a dar el número uno, que en este caso sería el bromo. Luego, el que sigue sería el cloro, este tiene 35. Luego sería el flúor, el flúor es 19. Y por último, el de menor prioridad, este, es el hidrógeno. Ahí ya los clasificamos, ya los ordenamos, tenemos el orden de prioridad, 1, 2, 3, 4. Los clasificamos a los cuatro sustituyentes. Bien, lo siguiente, jóvenes, es, este, ahí ya los tenemos. Luego lo siguiente, bueno, eso lo voy a, voy a empezar a explicar en otro video.